Es que no puedo moverme. Es que no puedo moverme. Es para que tú veas una escenografía que tengo allí, para que me hagas un pal de chistes. Ahí le quiero meter a ti en los chistes, venga. Ya, querido, no sea así conmigo. No, oye, no es aceite. ¿Por qué no puedo moverme? Óyeme, te aclaro que no es aceite. Es que no puede, porque hay una imposibilidad. ¿Pero qué es imposibilidad? Si es que no hay nada, vamos rápido, vamos rápido. Es que los zapatos se me despegaron. Óyeme, en ciertos zapatos que tú dejaste en el closet en el tiempo del COVID para acá, ninguno tiene suela. Es verdad, la suela se le quita a los zapatos que me han guardado cuando la pandemia. Es verdad. Había pasado eso. Zapato que usted guarda en el closet para la pandemia, zapato que le deja la suela donde está caminando. Ay, sí, ay, sí, Toño. Mira, yo venía, yo estoy entrando para acá y tú sabes que hay seguridad, ¿sí? Pero hay seguridad como son. Sí, sí, pendiente. Con sus leyes. Pendiente. Y yo a mí me pedía el carnet de las vacunas y cosas. Y cuando me empezamos todo así, ¡Ah, no, no, no! El tipo dijo, ¿en qué? Nada más hizo de qué. Bueno. Y le dije, Entra, que yo sé que tú no vas a llegar lejos. No, no, él sabía, yo no iba a entrar. Y le dije, Entra, bueno. Esta vida no iba a llegar lejos. No, pero, ¿qué pedo? Pero yo no sabía el espíritu que yo tenía. Yo que sé que tú no calices, llegó a la cesta. Y mira cómo fue. Ahora, una cosa. Y el show de mañana. ¿Tú tienes otro zapato? ¿Esos son los zapatos del show de mañana? Señores, si ustedes quieren ver los zapatos de Jacqueline, vayan mañana a la Comedicron, que miren cómo está. Jacqueline, y de verdad tú vas a presentar así delante a la gente. Para que la gente le vea la lengua fuera de los zapatos. Yo no llevo el show de mañana, abren eso, mamá. Así que ya ustedes saben, lo vemos allá en el show. Oye, el show va con zapatos, con chancleta, con calizo. Pero el show va mañana viernes en el Comedy Club. Eso en Acrópolis. En Acrópolis. Para que nos arranquen para otra plaza. Sí, porque a mí me traigo aquí. ¡Wow! Nos vemos allá en Acrópolis, señores. En el Comedy Club. ¿Usted va a gozar? ¿Usted va a poner la vida? Nada más no le miren los pies, Jacqueline, porque va a tener los zapatos rotos. Por eso va a estar bien. ¿Y tú sabes quién me acompaña? ¿Quién? Tú pero con zapatos buenos. Un zapato de verdad. Un zapato de verdad. Félix Rodríguez. Y Carlos Sánchez. ¿Y Carlos? ¿Tú vas a comer eso? ¿Cómo vas a comer eso? ¿No ves tú? No, no me ha ayudado de dependición. Un héroe bueno. ¿Qué, papá? El sándalo, el sándalo. Y cumpleaños feliz, se llama. ¿Y cumpleaños feliz? Sí. Porque ya yo no voy a cumpleaños. Porque me voy a celebrar. Vamos a ver el modelo, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, tú sándalo. Ya te dice. ¿Qué, mamá? Vamos a pegar. Sí, nos pegamos. Sí, nos pegamos.